Música 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 con su stand, para que lo sentiemos para ella y cuando ella vaya a cantar, venga su micrófono. ¿Como la paga la guira? ¿Como la paga la tambora? ¿Como la paga la tambora? Como la paga la tambora. ¿Como la paga la tambora? ¿Ves? Uno primero, otro después. ¿Dónde tiene uno? ya me voy a mover de ella déjala bufón si, déjame la su el que me dijo porque es un cable eh dale, estos 1 son 2 y un hombo un récord una 2 y un gros si, esto quede tomi va de aquí si, esto quede un patrón büy